Y cómale pa' ti, para todas las chicas bonitas, perdón Cantinero, cantinero, que se le besa por favor ¿Qué dices? Camila Castillo, de Pulo, de Umbuyo, Carlito de Gazegris, Aco Juan Cayo Los amigos de, el Marte, Camila y Ben, creación de Luzi La familia de Caravíos, de Guantoyo Conmigo, el perro de Pazón, otro cóctel, hasta allá La herida con la suerte de la maravillosa, el pelito Rodríguez, los príncipes de Azul Solo estoy tomando, por una decisión Y con ti no si dares, y se me mato yo Que esa mi vida, que herida mi dolor Que tengo paz y dares, lloro por tu traición Maldito falso amor, fallaste con traición Si todo es por tu culpa, todo va a apagar Maldito falso amor, fallaste con traición Si todo es por tu culpa, todo va a apagar Maldito falso amor, fallaste con traición Solo estoy tomando, por una decisión Y con ti no si dares, y se me mato yo Que esa mi vida, que herida mi dolor Que tengo paz y dares, lloro por tu traición Maldito falso amor, fallaste con traición Si todo es por tu culpa, todo va a apagar Maldito falso amor, fallaste con traición Si todo es por tu culpa, todo va a apagar Ahora si, yo quiero invitar a dos señoritas